Si acaso temprano mañana hay que estudiar Pero llamó la amiga diciendo pa' bañar Tiene el culito ahí que lo acabo de tetear Pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' sexo otra vida Yo sé marimoni bebida, dos andos en la vida Como es ella es calladita, pero pa' sexo otra vida Yo sé marimoni bebida, dos andos en la vida Como es ella no es de frontear Ella no es de frontear Pero abuela y lo prende El pañita es el que vende Nena mala delimente No sé si me miente, pero sé que tiene más de veinte Los chat de tequila ni lo siente Ahora abuela y lo siente diferente Buena, pero le gusta delimente La baby llega y se sienta la presión Ella ni trata, llama la atención No sé si me miente, dos andos en la vida Como es ella no es de frontear Y se dejó, se poco tiene vida nueva Andado con una amiga que como su lleva Que les trajo cinco dosis pa' que se la beba En la calle y tengo el que no se atreva Si es sola y playa Si es sola y playa Si es sola y sexo Si es conmigo mejor Si es sola y playa Si es sola y playa Si es sola y playa Si es sola y sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Un día de playa Noches de terror En la la venta Deja el terror A las unidosas Paz y amor ¡Ey ccma! Ey ccma! Éy ccma! Ey ccma! Y la chat Pero vas 입니다 Você te tw Laserta Y la ch Uno, dos, 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 dos des patroias Comence. Ella no era así, ella no era así, no sé qué le dañó Ella no era así, ella no era así, no sé qué le dañó Pero... ¡Oh, eso es lindo! ¡Oh, eso es lindo, man! ¡That fue increíble!